¿Ha sido el trabajo difícil? Difíciles, difíciles. Pero siempre alguien, como somos diez mujeres, alguien no falta esta. Así seremos o así estaremos. Nos hemos herido entre diez. Este indica lo más capaz de la arquitecta que nos herida. Ya sobre eso nosotros seguimos con trabajo. Así es todo lo que ves. Este trabajo, por ejemplo, ¿cuántos meses ya? Tres meses. Y ahora con revocando, limpieza. Supongo que va a ser unos dos meses más. Sí, a ver, veré, no sé. Ya está ahí nomás cerierto.